atención hago este vídeo con el objetivo de ayudar a las personas nuevas en el tema pero si ya usas meta más voy a aclarar varias dudas que puedes tener meta más es una billetera muy fácil y práctica para guardar comprar vender enviar y recibir cripto monedas que funciona en el celular o en la computadora a diferencia de otras plataformas como vainas by bico y entre otros en meta más nunca nadie va a bloquear tu cuenta y quedarse con tu dinero como me ha pasado a mí un reconocido exchange me ha bloqueado la cuenta llevándose mi dinero como instalar meta más desde la computadora o desde el celular vamos a meta más punto hay este es el sitio oficial de meta más mucho cuidado con las imitaciones ya que hay páginas que se hacen pasar por meta más vamos arriba a la derecha en el botón azul que es de descargas y vamos a encontrar tres opciones diferentes para poder descargar la primera es para el navegador la segunda es para los teléfonos iphone y la tercera es para en este caso estoy desde el navegador y si bajo un poco puedo mirar en la parte de abajo que meta más soporta cuatro navegadores diferentes en este caso estoy utilizando el navegador de chrome así que manteniendo seleccionada la opción de chrome puedo bajar y hacer clic en este botón azul eso nos envía directamente a la web de chrome podemos hacer clic en este botón azul para poder añadir la extensión haciendo clic en este botón en la parte inferior izquierda se está descargando un archivo hay que esperar que finalice el proceso no importa si estás en la computadora o en el celular meta más tiene las opciones ubicadas en las mismas posiciones para ambos dispositivos por lo que este tutorial funciona para ambas situaciones terminado el proceso desde la computadora automáticamente se abre esta pestaña antes de continuar si estos temas te gustan suscríbete al canal y regálame un me gusta que me animas a hacer más vídeos le damos de empezar y a continuación aparece este mensaje recomiendo que leas lo que aparece en pantalla en mi caso y para este vídeo voy a hacer clic en la opción de no gracias para crear una nueva cuenta en meta más vamos a utilizar la opción de la derecha y vamos a escribir una contraseña la volvemos a repetir y marcamos esta casilla para poder hacer clic en el botón azul si crees que este tutorial no es suficiente meta más te regala un vídeo tutorial para que aprendas usar meta más para saltar este paso le doy al botón azul atención porque esta es la parte más importante de este vídeo en otras plataformas como por ejemplo vainas para conectarnos necesitamos un correo y una contraseña en meta más eso no existe para conectarse aquí necesitamos una frase secreta de 12 palabras que se esconde detrás de este candado cada frase secreta es diferente para cada cuenta meta más y no debes compartirla con nadie si alguien conoce tu frase secreta tendrá acceso a tu cuenta y a tu dinero tampoco debes guardarla de forma virtual como por ejemplo un capture una foto un blog de notas o un documento de word lo mejor es simplemente anotarla en un papel y guardarla en un lugar seguro repito nadie debe saber tu frase secreta para este vídeo voy a revelar las frases secretas de esta cuenta que no voy a utilizar nunca y que tampoco tendrá dinero así que hago un clic en este botón y se revela la frase secreta compuesta por 12 palabras asegúrate de anotar tu frase secreta y hace un clic en siguiente a continuación meta más se asegura de que hayas copiado bien tu frase secreta ya que si la llegas a perder incluso meta más no podrá ayudarte ya que ellos no conocen tu frase secreta ni guardan registros de esta información en el orden que has anotado tu frase secreta debes comenzar a ordenarla y luego le damos en confirmar te recomiendo leer esta información hacemos un clic en todo listo y aquí ya tenemos nuestra cuenta de meta más ahora voy a conectarme a mi cuenta para continuar el tutorial si ya tienes una cuenta creada debes utilizar la opción de la izquierda y escribir en el orden que corresponde tu frase secreta y así mismo establecer una nueva contraseña marcar esta casilla y darle al botón azul si has perdido tu frase secreta pero todavía tienes tu cuenta conectada a algún dispositivo la vida te dará una segunda oportunidad haciendo clic en la parte superior bajando hasta configuración y del lado izquierdo bajando a seguridad y privacidad este botón que dice revelar frase secreta de recuperación te permitirá ver las 12 palabras de tu frase secreta siempre que queramos tener acceso a nuestra cuenta meta max lo podremos hacer desde la parte superior del navegador en la figurita del rompecabezas hacemos un clic y aquí tendremos todas las extensiones que tenemos instaladas hacemos simplemente un clic en la línea de meta más en esta opción que dice fijar y automáticamente se pone en la parte superior que hago un clic sobre el meta más automáticamente tengo la ventana a solamente unos y cuando queremos enviar o recibir cripto monedas como por ejemplo usdt en vainas tenemos disponibles diferentes redes como por ejemplo la vainas smart chain la rc 20 de tiro la red de polígono entre otras más muchas personas suelen confundirse una red funciona de la siguiente manera si tenemos una cuenta en el banco nunca podemos enviar dólares a la cuenta de euros ya que no son compatibles lo mismo pasa entre las redes para enviar o recibir monedas en meta más previamente hay que configurar la red haciendo un clic arriba a la derecha y luego en agregar las que yo he utilizado y las que te voy a enseñar es la red de vainas la red de polígono y la red de edil voy a agregar la red de vainas y para ello necesitamos una información en el nombre de la red escribimos el nombre de la red que vamos a agregar en este caso la vainas es marcha en nueva dirección url de rpc pegó este enlace gracias a una publicación de vainas academy puedo encontrar los datos que necesitamos para agregar la red son estos de aquí que voy a intentar dejar en la descripción colocó los datos y queda de la siguiente manera ahora sí puedo hacer un clic en el botón azul para guardar en la parte inferior derecha me dice que se ha agregado la red con éxito si vuelvo a la parte superior derecha podemos ver que ahora tengo disponibles dos redes la red principal de ethereum donde tengo cero ethereum y la vainas es marcha y que es la red de vainas donde tengo esta cantidad de monedas bnb lo mismo podemos hacer con otra red como por ejemplo la de polígono gracias a una publicación de vainas academy tenemos acceso a los datos que necesitamos nuevamente arriba a la derecha le doy en agregar red y pego los datos quedando de la siguiente manera procedo a guardarlo y exitosamente en la parte superior podemos ver que ahora tengo tres redes disponibles en la red de polígono también tengo un saldo disponible actualmente en la red de polígono de que tengo algunas monedas usdt pero si bajo en la parte inferior sólo se reflejan las monedas matic esto es porque debo agregar el token a la lista de meta más para ello hago un clic en la parte inferior que dice agregar activo para agregar un token o una moneda necesitamos algunos datos que los vamos a encontrar en la famosa página de coin market cap esta será nuestra mejor amiga si nos gusta el mundo de las cripto monedas una vez estando en coin market cap punto com arriba a la derecha vamos a buscar la moneda en este caso voy a buscar usdt la página muestra muchísima información como el precio y otros detalles pero lo que nos interesa lo vamos a encontrar acá abajo del lado izquierdo en el apartado llamado contracts o contratos aquí vemos una dirección y un símbolo de meta más recordemos que necesito ver las monedas usdt en la red de polígono por tanto hago clic en este botón de más y comienzo a bajar hasta encontrar la red de polígono que es ésta hago un clic en las dos hojitas para copiar la dirección y vuelvo a meta más para pegar esa dirección en la primera línea automáticamente ya aparece el símbolo de la moneda que es usdt y también la otra información que son los decimales hago clic en el botón azul y automáticamente aparece la cantidad de monedas que tengo algún clic en el botón azul para terminar y ahora sí ya podemos ver que aquí tengo las monedas matic y también las monedas usdt es muy importante que tengas en cuenta la red que estás utilizando y la moneda que estás utilizando ya que como he aclarado en un principio el tema de las redes si intentas enviar desde la red de tirión a la red de polígono será prácticamente imposible incluso podrías perder el dinero si quisiera agregar la moneda usdt en la vaina smart chain me serviría este número de contrato así que lo copio y esta vez lo agrego asegurándome que esté en la red de vainas y haciendo clic en agregar activo y pegando en la dirección del toque como puedes ver de forma automática selecciona y nuevamente hacemos clic en los botones azules para que se liste en esta ocasión no tengo monedas usdt solamente monedas bnb ya que son redes totalmente diferentes las monedas o toquen también son diferentes para enviar y recibir monedas voy a hacer el ejemplo enviando desde meta más hasta vainas la moneda bnb hoy a vainas hago clic en depósito busco la moneda que en este caso es la moneda bnb y ojo con las redes la moneda bnb tiene disponible tres tipos de redes en este caso voy a utilizar la vainas y smart chain es la que previamente hemos configurado en la red de meta más propio la dirección tengo hasta meta más en la parte superior me aseguro que esta vinilla esté marcada en la red de la vainas smart chain bajo un poco seleccionó la moneda que voy a enviar que en este caso es pnb hago clic en esa flechita y luego le doy a la opción que dice enviar en este apartado pego la dirección que acabo de copiar de vainas en la parte inferior donde dice importe escribo la cantidad de monedas que voy a enviar en la parte inferior está la información de la cantidad de gas que vamos a pagar por la transacción esto básicamente es la comisión esto se puede ajustar para que sea lo más económico posible pero es un tema un poco más avanzado y todo está bien hacemos clic en siguiente en este caso se va a cobrar en la moneda principal de la red que es la bnb si todo está bien hago clic en confirmar y espero 30 segundos más tarde vengo a mi cuenta de vainas y podemos mirar que hay una nueva transacción si le doy clic a los detalles de depósito tú mismo puedes mirarlo en pantalla es exactamente la misma cantidad que acabo de enviar desde meta más para hacer un depósito hacia meta más debemos tener claro cuál es la moneda en este caso voy a enviar la misma moneda bnb desde vainas hasta meta más al igual que el caso anterior existen varias redes disponibles en este caso voy a enviar directamente por la vainas es marchen así que debo irme a meta más en la parte superior asegurarme que estoy bajo la red de la vainas es marchen y copiar la dirección de nuestra cuenta meta más que en este caso está en la parte superior hacemos un clic y la copia ahora sí puedo pegarla en la dirección de vainas mientras espero que llegue la transacción qué pasa si quiero enviar otra moneda como usdt suponiendo que es desde vainas busco la moneda usdt la moneda usdt tiene disponible muchísimas redes como por ejemplo la de polígono y sin importar cuál sea la red en la que yo esté enviando la dirección de meta más siempre será la misma para cualquier cripto moneda existente sobre cualquiera de las redes disponibles por ejemplo mi dirección comienza en 0 xf 56 en la red de polígono pero si cambio a la red vainas y smart chain sigue siendo la misma dirección te invito a que lo puedas probar copio la dirección la pegó en vainas y puedo enviar sin ningún problema si ya hiciste el envío pero todavía no se ve la moneda reflejada es porque simplemente no has configurado la red y vengo a vainas para mirar qué ha pasado con el depósito de lo bnb podemos mirar que ya está completado y si vengo a meta más en la red de la vainas smart chain podemos mirar que mi balance en bnb ya se ha actualizado qué pasa si quiero intercambiar las monedas bnb por la moneda usdt eso lo podemos hacer en este botón que dice canjear en la parte superior seleccionamos la cantidad de monedas que queremos intercambiar y en la parte inferior seleccionamos la moneda a la que queremos cambiar en este caso hemos dicho que usdt le damos en el botón azul para revisar el canje en este caso me están dando 7 con 42 monedas usdt si creo que todo está bien hago clic en el botón azul pero hay que tener en cuenta que este tipo de intercambios es bastante costoso en este caso me estarían cobrando 0.21 centavos de dólar por hacer este intercambio por lo que yo considero que no es inteligente hacer este tipo de intercambios aquí en meta más ventajas y desventajas nadie va a bloquear tu cuenta de meta más pero eres el único responsable de tu dinero y de tu frase secreta no necesitas hacer verificaciones calle c pero si no usas la meta más con cuidado te pueden hackear se pueden guardar muchísimas monedas en meta más pero cuando las quieres rentabilizar o intercambiar por otra cripto moneda las comisiones son bastante altas en este vídeo te enseño cómo quisieron robarme mis monedas en meta más seguiremos usando meta más en otros vídeos como por ejemplo este donde te enseño cómo ganar un poco de dinero gratuitamente y te lo pagan por meta más haz un clic para verlo